6 Grandes Momentos en los que Raúl Jiménez ha demostrado de lo que está hecho Con 29 años recién cumplidos, el delantero mexicano del Wolverhampton de Inglaterra, Raúl Alonso Jiménez, se ha convertido en uno de los más destacados representantes del balompié azteca en la actualidad, pues luego de pasar por periodos menos brillantes en Europa tras salir del América, primero con el Atlético de Madrid y posteriormente con el Benfica de Portugal, Raúl ha embonado a la perfección en el conjunto inglés que dirige el portugués Nuno Espíritu Santo, convirtiéndose en el hombre gol de los Wolves. Sin embargo, su actual andar en Inglaterra no es el único momento en que Raúl Jiménez ha demostrado su valía, pues desde que militaba en la Liga MX, dejó en claro de qué está hecho, por lo que hoy en La Gambetta México te mostraremos 6 de sus más grandes actuaciones que así lo demuestran. Número 6. Hat-Trick contra Santos Laguna En el encuentro de ida por los cuartos de final del clausura 2014 entre las Águilas del América y el Santos Laguna, luego de un arranque atropellado del Ame, que se vio 1-2 abajo en el marcador apenas iniciando el segundo tiempo, Raúl Jiménez con dos goles de cabeza y uno más de taconcito, impulsó a los Azulcremas a vencer 5-3 a los laguneros, logrando así dar vuelta al marcador en un trepidante partido. Número 5. Disparos desde el punto penal Aunque su espectacular habilidad de jugar de espaldas a la portería rival o bien tirarse a la banda para abrir espacio a los mediocampistas y generar juegos desde ese sector del campo son dos grandes cualidades de Raúl, un momento en el que el examericanista ha dejado ver su enorme calidad y carácter. Es a la hora de cobrar los penales, donde con un temple de acero dispara con gran seguridad. Y claro, no está de más decir que rara vez falla desde los 11 pasos. Número 4. Goleador Europeo Tras concretarse su transferencia al Atlético de Madrid, procedente del América, Raúl Jiménez demostró que él había llegado para hacer goles y en un duelo de liga ante el Sevilla, Raúl conectó de cabeza para poner el 4-0 a favor de los colchoneros, estrenándose como goleador europeo. Número 3. Golazazo contra Liverpool En un duelo por la Premier League, siendo el rival en turno nada más y nada menos que el poderoso Liverpool de Jurgen Klopp, Raúl Jiménez forjó una hermosa jugada que él mismo se encargaría de finiquitar. Bajó hasta medio campo por la pelota, burló a Andrew Robertson, sirvió para Dama Traoré, quien centró al corazón del área, donde Raúl se elevó con toda autoridad para poner el momentáneo 1-1 con un exquisito remate de cabeza. Número 2. Magia en el Etihad Pero no crean que Jiménez es un delantero que solo hace goles, sino que también sabe driblar y dar asistencias, algo que dejó en claro a finales del año pasado, cuando en un duelo ante el Manchester City en el Etihad Stadium, Raúl le propinó un bellísimo caño al zaguero del City, Nicolás Sotamendi, para posteriormente asistir a su compañero Dama Traoré, toda una joya de jugada. Número 1. Por la vía del repechaje.